En unas fechas en las que las cocinas de todas las casas... ...se convierten en uno de los lugares... ...más importantes de estas fiestas... ...los Fogones fueron los protagonistas... ...de la última propuesta que trajo hasta COIN... ...la compañía Acuario Teatro... ...una propuesta como siempre, divertida y muy especial. Con mucho gusto es un espectáculo muy divertido... ...donde tres personajes, tres clown... ...se encargan de un restaurante un poco especial... ...lo tienen un poco dejado... ...pero van a recibir una visita inesperada... ...y tienen que ponerse en marcha en muy poco tiempo... ...así que la van a liar, la van a liar bien". Acuario Teatro lleva muchos años... ...recorriendo escenarios de toda Andalucía... ...y en COIN son unos viejos conocidos... ...la clave para mantenerse tantos años en el Candelero... ...es mantener la pasión y las ganas de hacer reír... ...a un público que siempre es muy exigente. El secreto yo creo que es la constancia... ...en el amor al teatro... ...y por supuesto en gente como es el caso de COIN... ...que confían en nosotros años tras años... ...y seguimos ahí haciendo espectáculos nuevos... ...intentando poner toda nuestra energía en los más pequeños.